Buenas tardes, somos la Peña Pichibé, estamos aquí en Mesón Juanito y queremos anunciar un proyecto que tenemos este sábado en la Plaza de la Iglesia que empieza a las 10 de la mañana y acabará a las 1 y media con un sorteo de 4 abonos, 4 premios individuales, 2 de tribuna y 2 de preferencia. Estamos vendiendo papeletas para ese evento a 1 euro. Se lo puede comprar aquí en Mesón Juanito y varios otros sitios. Y el sábado espero que podáis venir a la Plaza de la Iglesia para ver el sorteo que va a estar el alcalde y mucha gente de la balona ahí animando la balona antes del partido de la Gran Ardé. Y os animáis a todos que venga nuestro evento y nos ayudáis que todo es por la balona. Muchísimas gracias.